¿Qué es el dominio emocional? Hay emociones que contraen y hay emociones que expanden, la alegría expande, la alegría dentro de su exageración se llama el éxtasis, también la rabia lo que hace es expandir, si nosotros nos expandimos nos podemos generar aneurismas, embolia pulmonar o un infarto y también hay emociones que contraen como la tristeza, el miedo, donde si todo el tiempo estamos contraídos las células se están encapsulando y se están deformando generando enfermedades para el cuerpo. La técnica es muy sencilla, inhalar, sostener y exhalar y es respiración consciente, lo que escuchamos comúnmente. Hay un adagio chino que dice jamás podrás sentir ira y respirar profundo y eso es lógico. ¿Por qué? Porque cuando yo respiro muy profundo lo que hago es cerrar una llave de bioquímicos que está generando el cerebro y me lleva a todo mi cuerpo estados de serenidad. La técnica es sencilla, inhalo 4 segundos, sostengo 2 y exhalo 6. Al inhalar estoy llevando un aire cargado de nitrógeno y de oxígeno, el cuerpo toma ese oxígeno, lo pone a viajar por todo el sistema circulatorio, por todo el cuerpo nutriendo las células y al exhalar lo que voto es dióxido de carbono que es el que contiene todas esas emociones. Si yo aprendo no a dominar las emociones porque si las domino lo que hago es guardarlas, lo que quiero invitarlos es generar ese respirar las emociones, sentir la emoción, soltar la emoción y sonreír. Primero siento la emoción porque hago el ejercicio para mis órganos internos, segundo suelto la emoción porque lo que hago es generar ese flujo de dióxido de carbono y por último es sonreír que me genera estados de bienestar y los estados de bienestar generan endorfinas para el cuerpo. Las endorfinas están depositadas, se generan a través de la glándula hipófisis o pituitaria y son para el cuerpo lo mismo que genera la morfina para el dolor. Las endorfinas generan bienestar para el cuerpo, estados de bienestar no solamente para mí cuando me sonrío, son estados de bienestar también para la persona que está percibiendo esa sonrisa de mí.